Te amo ¿Así le dijo? ¿En serio? Yo siempre supe que estaba enamorado Y sabéis que toda la gente Pero de ahí a decirle te amo Y enfrente de todos Y toda la gente como que se rió cuando ella le dijo Yo no Y con el pantalón mojado Decirle te amo ahí enfrente De toda la gente del patio No sé ¿Estamos al aire? Así con el ridículo que hacen los jefes ¿Estamos al aire o no? 6 de la tarde con 2 minutos 18 con 2 ¿Qué tal la gente? Buenas tardes Comienza Pongámonos Serios Si Se nos escucha raro Es porque nos pidieron que habláramos mejor Que pronunciáramos todas las letras Y vamos a cambiar Algunas letras que generalmente O algunas palabras, perdón Que generalmente usamos Por no ser adecuadas para el contexto Y al tratarse de un medio de comunicación Por lo tanto vamos a reemplazar Por ejemplo La palabra que nos prohibieron decir Ahora le diremos Popín Popín La otra vez escuché un capítulo antiguo Cuando Oscarito dice Poto ¿Qué manera de reír con eso? ¿Qué manera de reír con eso? ¡Poto Oscar! ¡Poto! ¿En serio? ¿En serio? ¿Es lo único que tienes? Bueno Estamos como los veteranos de Vietnam Hablando de la guerra Recordando de la guerra Le mandamos un gran abrazo a Oscar Álvarez Uno de los pilares fundamentales de este programito Oye, sí Qué manera de reír con esos compilados Hay alguien que hace una cosa que se llama Compilados Históricos Debo Ay mío Agradecerle Agradecerle porque Me he reído así Llorando Llorando Bueno Sí, lo hemos pasado lindo Ay míos ¿Cómo? Ay compilados míos No estoy al tanto amigo No sé No paso el tiempo escuchando este programa También tengo vida y tengo otras cosas que hacer Puta, pero te has encontrado en el navegador No Pero me enviaron el compilado 7 Que se llama Compilado Histórico 7 y final Me lo envió mi amigo Tomás Bueno, para la gente Me dijo que tienes que escuchar esto Lo escuché entero Ah, mándamelo a mí Dos horas duras Mándamelo a mí Compilado Histórico número 7 Ya O sea, es que cada ciudadano de este país Debería escuchar el compilado histórico número 7 Para la gente que se viene recién sumando a este programa Llevamos tres años al aire Pongámonos serios se llama Y bueno, hemos tenido momentos ir adelante Vamos a escuchar Vamos a cumplir cuatro Estamos más cercanos a los cuatro años Mira, un sapo Oh, qué rico Es que me gustan ¿Sabes qué parece? Pero si me gustan Si mi hermana es bióloga marina No sé Yo no me... Sí ¿Cuál, la fe? O sea, de todas las... Qué feo referirse a si... Se puso el blanco Qué feo referirse a si... Al pariente de un amigo Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué me gusta a mí? No, no se hace eso Oye, hoy día me di cuenta de algo que no se regula No está regulado en este país Los empresarios Bueno, muchas cosas no están reguladas Las aerolíneas no están del todo reguladas Ayer estaba leyendo un documental Estaba leyendo prácticamente un reportaje a fondo Sobre las fallas que hay en... Cualquiera dice estoy leyendo un documental O viendo un documental Sí Puede ser mentira, pero... Yo vi uno de las James Te da validez Te da validez Yo vi uno de las James No, pues si lo vi en un documental Es como el... ¿Dependiente? Es como el de antaño Antes lo que te validaba era que salía en las noticias No, pues si salió en las noticias Si hasta salió en las noticias Ahora con los... Oye, con verdad lo que te estoy diciendo Si salió... Oye, Juan, si salió en las noticias Te estoy diciendo Ahora salió en las noticias Y con los numeritos de las noticias ya cambió Claro, entonces ahora las noticias dejaron de ser una fuente... Fidedigna Claro, una fuente fidedigna Dejaron de ser una fuente de credibilidad Ahora tú dices... Lo vi en las noticias Salió en las noticias No te creo Pero si salió en las noticias Está lo mismo Está igual ¿Qué canal? Yo preguntaría Entonces ahora... No, lo vi en un documental súper extraño Súper raro en la Deep Web Es como cine de arte Lo vi Es como independiente Lo vi en un documental súper raro Que está en un mundo escondido de Netflix Deep Netflix ¿Cachas el mundo escondido de Netflix? Deep Netflix Deep Netflix Deep Netflix O Netflix ¿Puede creer que mi hijo me mintió con eso? ¿Ah? Me dijo que había como un mundo escondido Que había que poner una clave Y yo como vengo del Mario Bros Y de todo eso le creí Porque dije Esta niña Bueno, más que Millennial Centennial Debe manejar Otro tipo de información que yo no manejo Y quizás lo vio en YouTube o algo Y efectivamente hay un... Y no, pero una broma que me hizo Y yo metiéndome ahí Metiéndome en la configuración de Netflix Buscando el mundo escondido Mira que soy huevón Interesante Eduardo El mundo escondido Estás entrando en la edad Donde te hace huevón tu hija ¡Sí! ¡Qué huevo! Estoy en esa etapa, amigo Me alegro que suma En donde me burlo De los viejos Pero los jóvenes También se burlan de mí Estoy en un limbo Que se llama No se va a quedarme en la casa de una compañera Mediana edad Adulto joven Estoy en ese limbo Patético Que es el adulto joven ¿Qué te van a hacer de...? Mira, estoy acá en un programa de radio Donde nos escuchan Según la encuesta Mayoritariamente De 18 a 25 años ¿Qué hago yo hablándole a esa gente? Si ya no manejo su idioma No manejo su joven Imagínate que tengo cuáles No sé sus intereses Imagínate tú ¿Qué hacemos aquí? Hablando de la gente Que no es de nuestra generación No, pero abarcamos Gente de nuestra generación también También Un raspaito de olla Sí Pero agarramos Estoy en ese limbo Es que estamos muy desadaptados Para la gente de nuestra edad Eso es lo que pasa Me gusta como parte de los programas ¿Te has dado cuenta que el programa Debería durar 15 minutos? ¿Y sería el mejor programa De la Radiofonía Nacional? Sería el mejor Sería toda la ruta ¿Por qué no hacen eso, cabello? Que el programa Que el programa dure 15 minutos 20 minutos Minutos Llegas tarde Tenemos que grabar Cuando te vayas a hacer show No venía a trabajar Cuando tenés show de magia Acá en el barrio Bellavista ¿Y querés que el programa dure 15 minutos? ¿Qué vas a te pasar? ¿Qué vas a hacer? Ejecutivo Gerentes de este holding Háganme caso El programa Prime De la radio Los 40 Debería durar 25 minutos Y listo La dura No quería que le pongamos Le pongamos un micrófono En la moto No, es que ¿sabes qué? Mira, ya sé Ya sé lo que deberíamos hacer Hacer el programa Desde nuestras casas ¿Sabes por qué? Porque la tecnología Así lo indica Y segundo Porque el desgaste De la casa Hasta acá Hay un desgaste emocional Y físico Entonces uno no lo da todo ¿Está ahí? Para quien vive fuera de la ciudad Uno llega en mal estado a la radio Para quien vive fuera de la ciudad Como tú Por supuesto Sí Pero tú también, por ejemplo No, yo a cuatro cuadras Ya, pero ¿Cómo llegaste hoy día, señor? ¡Ay, calor, cuyo! ¡Ay, hace calor! Es que viene caminando ahora Mira, llegaste Sobándote las rodillas Y diciendo ¡Oh, que hace calor! Bueno, el calor que hace Y yo, para Tener una conversación contigo Te dije Sí, es que en esta ciudad No hay matices O hace mucho frío O hace mucho calor Y ahí termina la conversación Ya Entonces El trayecto acá Es un desgaste Y ese trayecto Es el que hay que eliminar Y si lo hacemos en un bar Hagamos el Mira Puede ser Con un chopito aquí Ahora sí Ahí en el Sí En cualquier parte de una terraza En el verano El desgaste es peor Así que yo postulo Sugiero Ya Que hagamos el programa cada uno Desde su casa Y grabado Mira, hagamos esto, cada uno graba el programa desde su casa y después se edita Y acá tiramos al aire 25, 30 minutos, ¿ya? No sé qué cambiar la forma de hacer radio, si no podemos estar toda la vida frente al micrófono Un programa de dos personas que no saben lo que está hablando cada una de ellas Y nosotros las editamos, y esto salió Super meta, loco, super meta, hagámoslo así Mundo escondido de Netflix Haciendo la cama para arriba, dos veces para abajo, tun, 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 se dobla Me metí a la configuración de Netflix, puse configuración Busqué como... en un momento busqué mundo escondido Pero si dijeron que iba a estar nublado Sí, la pizarra Lo que pasa es que muchos profesores morían por inhalar el polvo de la pizarra Hermano, era una cabeza, así como del porte de un puño de la tortuga El cable, el amarrado de las patas No, le hay nada de esas cosas, le dije Bueno, y más encima llega y le dice, te pago 20 lucas para que no me pase el parte No, si el cinturón funciona, ni cago si el cinturón funciona ¿Cuatro cucharas? No, no, es como tres Tres cucharas de azúcar y ahí queda como un caramelo Mira toda la caspa que dejaste arriba del teclado, hombre Lávate la cabeza Me pica La nutria La nutria es un animal ¿Qué? La nutria es un animal que al pan nos hemos referido poco Debíamos hablar más de la nutria Hablaremos de la nutria cuando... bueno, partimos del programa ¡Pongámonos seguidos!